¿Por qué Deadpool no es deportado a Canadá? Porque para empezar, ninguna autoridad gubernamental parece tomarle mucha importancia al hecho de que uno de los más letales mercenarios del mundo actual no esté indocumentado en Estados Unidos, aunque puede que tenga una residencia americana posterior a sus años de formar parte de las fuerzas especiales de aquel país antes de obtener sus habilidades regenerativas en el proyecto Arma X, ya que se le ha visto tener documentos de Estados Unidos tramitados sin problema alguno, como licencias de conducir. Sin contar que organizaciones de seguridad como S.H.I.E.L.D. lo han contratado e incluso ha sido parte de los Vengadores, así que es muy probable que a Nadia le tome importancia su nacionalidad y estatus legal del antihéroe, y no por nada esté podido viajar sin problemas a diferentes países, así como a distintas partes del universo o multiverso. Hulk se disfraza de payaso, esto ocurre en el cómic Avengers número 1, publicado en 1963, donde se nos relata el origen de tan icónico grupo de héroes quienes habían acudido a detener a Hulk, ya que el dios Loki lo habían culpado por medio de ilusiones, poniendo la vida de los pasajeros de un tren en peligro, disfrazándose el gigante esmeralda de un payaso robot trabajando temporalmente en un circo para no ser descubierto. Lamentablemente Hank Pym y Janet logran descubrirlo desencadenando una feroz batalla, pero curiosamente en el cómic Ghost Rider Cósmico Destroye la Historia del Universo Marvel, Frank Castle, que es enviado como corresponsal del Daily Vogel, es quien le tira a manías a Hulk en la cara hasta que pierde la paciencia regalándonos este cómic una nueva versión de los sucesos más importantes del Universo Marvel, puesto que el cómic es considerado canon, al menos por ahora. Vaya dato, ¿no crees? Deadpool es compatible con Venom o Carnage. Lamentablemente el mercenario Bukazas del Universo 616 no es compatible con alguno de estos simbiontes, afortunadamente si lo es con 4 simbiontes descendientes de Venom, siendo su portador al mismo tiempo y es en el cómic Deadpool vs. Carnage donde se nos relata que Wade acepta seguir la intuición que le daba el destino, en la que solo él podía encontrar a Kletus Cassidy, quien se ve afogado de la cárcel, escogiendo su destino aleatoriamente para no ser detectado. Y después de que este villano acepta ser guiado por el destino, pensando que así podría atenderle una trampa, Deadpool termina aniquilando a los 4 miembros de la fuerza élite Mercurio, creada por el gobierno para tratar con amenazas relacionadas a simbiontes, uniéndose estos 4 simbiontes a Wade ya que compartían el mismo objetivo de acabar con Carnage, logrando esta versión de Deadpool su propósito al dañar psicológicamente a Kletus, después de hacer que él mismo aniquilara a la mujer que amó, aceptando Wade que los 4 simbiontes regresaron con el gobierno, ya que estaba consciente de lo que llegaría a suceder si hubiera dejado que se... Punisher y Eminem juntos. Así es, Ian Covington de Eminem y Frank Castle aparecen juntos, y la trama consiste en que el castigador quiere eliminar los guardaespaldas de Eminem, ya que todos ellos, junto con el villano Barracuda, fueron contratados para acabar con Eminem. El clímax ocurre cuando Barracuda logra apresar a Eminem y a Frank en un bote, para después liquidarlos. Sin embargo, Slim Shady logra liberarse y acabar con su captor usando una motosierra, salvándole la vida al castigador, quien deja claro estar agradecido con el gesto, pero no lo suficiente para llevar a Eminem a salvo a tierra firme. Deadpool se borra la memoria, esto se nos relata en el cómic Despreciable Deadpool, donde la vida del mercenario Bocasas cayó en declive derivado de su breve etapa como miembro de los Vengadores, el ser lo suficientemente rico como para financiar a este grupo de héroes, que haya hecho un trato con el clon malvado de Cable para salvar la vida de Eleanor, su hija, así como su familia adoptiva y que haya contrabebido a tres personas inocentes como parte del trato, viajando Wade a la guarida secreta del Dr. Butler, quien lo lanzó como su mercenario personal décadas atrás, inyectándose una sobredosis de un cero que borraba parte de la memoria de Wade, dando como resultado que este antihéroe olvidara casi toda su vida, incluyendo a su hija, siendo el comienzo de un reinicio suave de Deadpool dentro de la continuidad del universo 616 de los cómics. Vaya dato, ¿no crees?